Ya llegó, ya está aquí El papalote buceo del niño ya está en Monterrey Juegos y bromas, encontrarás y te asoman El maravilloso mundo del juguete mexicano En el Museo Estatal de Culturas Populares Abasolo y Mina en el Barrio Antiguo Un teléfono, un teléfono, un teléfono 83 44 30 30 Juega, aprende y diviértete Invitan con arte y con la culta